¡Te amo! Yo también te amo, Teddy. Oye, desearía que de verdad hablaras conmigo, porque así seríamos mejores amigos por siempre para siempre. Y si de algo pueden estar muy seguros, es que no existe nada más poderoso que el deseo de un niño pequeño. Con excepción de un helicóptero Apache. Un Apache tiene ametralladoras y tiene misiles. Es una increíble e impresionante pieza de armamento. Una verdadera máquina de la muerte. Bueno, y sin que lo supiera, John escogió la noche perfecta para pedir un deseo. ¿Teddy? 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 ¡Abrázame! ¡Ah! ¡Eres mi mejor amigo, John! ¡Tú! ¡Tú dijiste algo! ¡Que no te sorprenda! ¡Tú lo deseaste! ¿O no? Sí. Yo pedí ese deseo. Bueno, aquí estoy. ¿Cómo? ¿Vamos a ser mejores amigos de verdad? ¡De verdad! ¿Por siempre y para siempre? ¡Por mí está bien! John era el niño más feliz de todo el mundo y no podía esperar para anunciar la buena noticia. Pues yo digo que tuvimos una Navidad maravillosa. Fue la mejor. A mí en particular me gustó el obsequio que me diste anoche. Mi fuerte esposo trabaja tanto todo el año que se merecía algo especial de Navidad. Eso fue más que especial. Tu guarda dental me ofrece más suavidad. Para que veas cuánto te amo. Ya, en serio. ¡Qué mamada tan buena me diste! ¡Mamá, papá! ¡Adivinen! ¡Mi osito Teddy está vivo! ¿En serio? ¡Pero qué emocionante! ¡No, mamá! ¡De verdad está vivo! ¡Miren! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Hijo de su puta madre! ¡Seremos mejores amigos! ¡Ay, por Dios! Ven, aléjate de esa cosa. Ven acá en este momento. ¡Pero yo! ¡Que vengas acá! ¡Hazle caso a tu padre y ven! ¡Rápido, la pistola! ¡Papá, no! ¿Es para dar amor? ¡Que leen la pistola y llame a la policía! ¡Perdone, señor Bennett! No quería asustar a nadie. Yo solo quería que fuéramos amigos. Sí, papá. Anoche pedí un deseo que Teddy estuviera vivo y después se cumplió. ¡Ay, por Dios! ¡Es un milagro! ¡Es un milagro de Navidad! ¡Eres casi como el niñito Dios! Bueno, no tardó mucho para que la noticia del pequeño milagro de John arrasara con la nación.